Ojo, eh. Ojo, eh. Estoy viendo el espectáculo que le hace a cada uno de los comensales y el hombre debe de acabar más cansado. Es tan viral que te ponen esto para que tú pongas tu móvil y te grabes tú tu propio vídeo. ¡Wow! Está como arropado, ¿no? Como una camita y le pones el colchón. Y la tortilla tiene un puntazo espectacular. ¡Dios! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Ay! Vengo aquí a comerme un Kichikichi Omurais y termino emocionado y a punto de llorar. Este sí que va a ser el bocado oficial aquí en este restaurante tan viral de Japón. Kichikichi Omurais. Menudo espectáculo. Bienvenidos al canal más anabólico. Soy Tano Villar. Espero que estéis teniendo un precioso día. El mío está siendo espectacular y va a ir a mejor. Y es que me encuentro recorriendo las tierras niponas. Estoy recorriendo Japón. Ya habéis visto varios vídeos en el canal. Para ser más exactos, ahora mismo estoy en Kioto. El troncho que tengo a mis espaldas es la torre de Kioto y delante la estación de Kioto. Y hoy vamos a degustar algo espectacular. Tenía muchas ganas de traer este vídeo y tenía muchas ganas de probar el famoso Kichikichi Omurais. Se trata de un plato tradicional de la cocina japonesa. Pero en concreto este, el Kichikichi Omurais, lo realiza un chef bastante loco. Se ha hecho mega viral, lo habréis visto en millones de vídeos de él. Y gracias a esta fama es bastante complicado poder disfrutar de este plato. Que consiste en un arrocito salteado con muchas cosas mágicas, una tortillita por encima y acompañado de un caldo de carne. Os voy a decir si este plato merece la fama. Porque al final ya sabéis que lo que se hace viral a lo mejor la calidad baja un poquito y como que ya no termina mereciendo la pena. Pero lo más importante, si queréis degustarlo y queréis vivir la experiencia porque al final es todo un show, os voy a contar cómo hacerlo para tener que evitar el inconveniente de intentar reservar desde España o de cualquier punto en el que te encuentres. Y sobre todo ahorrarte tiempo porque las colas aquí en Japón cuando algo lo peta son bastante largas. Así que acompáñame, vamos a dar una vueltecita por Kioto y luego nos vamos al Kichikichi Omurais. Este espectáculo tan famoso, tan conocido de la ciudad de Kioto. Va a ser una noche increíble. Qué bonito, por favor. Nada, ahora a buscar el Kichikichi Omurais. Pero antes, un botoncito de suscribirte. Venga va, dale, ahora, ahora sí, vámonos. Es tanta la fama que tiene este restaurante aquí en Kioto que mirad la cola que hay y son las 3 de la tarde. El local abre a las 5. La gente se viene una hora antes, de una hora antes cuando empiezan a repartir ticket. Porque en teoría sobre las 4 reparten ticket de reserva de mesa. Yo, como español, me ha sido imposible realizar cualquier tipo de reserva porque está todo en japonés y es muy difícil. Y hay que hacer esto si quieres degustarlo y quieres probarlo. Pues nada, reserva hecha. Muy curioso el cómo se organizan aquí. Lo primero que en el barrio este, en el callejón, que es el barrio callejón de Pontocho, si no recuerdo mal, tenéis el local, el establecimiento está en un callejón muy pequeñito. Nada más que tú llegas, verás una fila, en el caso de que llegues a las 3 de la tarde, 4 de la tarde, ya que salen a esa hora a pillar tickets, hora, número, de mesas que no habían reservado previamente. Y si tú ves el local, la puerta, ya te pone que está full, que está lleno, que está a reventar, que te fumes 4 porque no vas a poder entrar. A no ser que vengas, como he hecho yo, cosa que os recomiendo, porque no se tarda nada. Tú te esperas en la puerta, alrededor de 15 minutos habré esperado yo, te apuntan en una lista, le dices el nombre, comensales cuántos sois y te dicen que te estés unos 20 minutos, media hora antes. Y ya está, y a seguir pateando. A mí me ha parecido guay, la verdad, creo que he tenido bastante suerte, la verdad. Ahora lo que hay que hacer es patear. Kioto, que es como mejor se ven las ciudades, caminando, mover el ojete, porque este es el canal más anabólico. Aquí no lift, no pizza, sino hay un poquito de actividad. Luego el papeo, como que no, every bonus, a patear y luego al kichi kichi o muráis. Ay, qué rico. Espera, 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 antes de continuar con el vídeo, tengo dos cosas que decirte. Una muy importante, y es que vayas a entrenar, ya mismo. Sí, que el friki de las pizzas se tenga que decir que vayas a entrenar, es que este es el canal más anabólico. Chicos, ya lo sabéis, no lift, no pizza, hay que entrenar. Sí, que me vais a comer, pero luego no te mueves del sofá. Y lo segundo es que tienes un mega descuento con los chicos de Big. Llevo mucho tiempo trabajando con ellos, es una marca de suplementación que me flipa, es la mejor marca de España, está galardonada con ello. Y tienes un descuentito cuando pones Tano. Con Tano, cuando hagas tu pedido de Big, te llevas un buen descuento y además se acumula con otras ofertas para llevarte doble descuento. Y es que la marca de Big me gusta mucho porque tiene sabores que es la caña. Bueno, aparte del formatito este que me viene muy bien cuando me voy de viaje, por ejemplo, aquí, estoy aquí haciendo unas dominadas, pues termino, pues me enchufo un batidito y a seguir, que no hace falta solo ir al gimnasio, que hay que moverse. Y tienen sabores muy locos, me flipan, tiene sabor de lacasitos, como lo escuchas, sabor de cacaolac. Cuando yo vuelvo de Estados Unidos, me tomo esos batidos y digo, menos mal, porque si no... Así que si estás en un periodo de pérdida de grasa, aumento de masa muscular, con cualquier objetivo o directamente viajas y quieres cubrir proteína, te llevas estas cositas o te pillas el bote troncho. Y si metes Tano en la página de Big, pues te llevas ese descuentito. Ahora ver el vídeo y luego entrenar, que te veo. Bueno, es curioso porque a la hora a la que vengas, hay gente esperando. Esto ha cobrado tanta fama, que la verdad que no sé si es justificado o no, porque ya sabéis que hay muchas veces que se cobra, que se hace algo viral, ¿no? Como imagínate el restaurante Nürren, que ha estado también en el de Dubai, o diferentes otros restaurantes que te cuestionan si es tan justificada la fama o no. Vamos a comprobarlo, y es a lo que he venido. Tenía mucha curiosidad por este mismo motivo, para ver si vale la pena, qué tal el precio, porque no tengo ni idea de cuánto vale aproximadamente comer ahí, porque Omurice te puedes comer en cualquier sitio de Kioto. De hecho, hay uno bastante conocido que se llama Mr. Omurice, que también lo hacen muy bien. Pero este es una barbaridad. De hecho, cada vez que estamos aquí en la cola, toda la gente, tres, cuatro grupos de personas siempre están preguntando, ¿estás en la cola? ¿has cogido reserva? ¿has podido reservar? Porque se ve que toda la gente viene a preguntar y se queda a dos velas. Y como en la mayoría de sitios de Japón, cuando estás esperando en la cola, te traen la carta. Y mira la carta, ¿cómo ves? En la carta lo tienes, que el normal, la porción normal, tiene un valor de 2.700 yenes, y la pequeñita 1.400 yenes. Te dice aquí que no se hace responsable si eres elérgico a algo de eso, porque te lo vas a comer sí o sí. Y luego tienen cositas también en el menú, que no son el famoso Omurice, pero yo creo que la clave es pillarse el troncho, ¿no? Llega el momento. Ojo, la barra, ese enano, el sitio, es pequeñísimo. Ojo, la barra está espectacular. Y aquí está tu primo siempre haciendo de las suyas. Luego está la opción de la mesa compartida, pero que es también muy pequeñita. Atención con esto, ¿eh? Es tan viral que te ponen esto para que tú pongas tu móvil y te grabes tú tu propio vídeo. Esto es increíble. Pero esto ya es otro nivel, es esto, es la hostia. El tema es que al final es un espectáculo, ¿eh? Está aquí el tío cocinando, toda la gente viéndolo, y... Tiene su gracia, tiene su gracia, me está gustando. Madre mía. ¡Ojo, eh! ¡Ojo, eh! Eso va pidiendo color, ¿eh? Me gusta. ¡Ojo! 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 ¡Dios! ¡Era bueno! ¡Era bueno! ¡Dios! ¿Cómo hace eso? ¡Wow! Tiene ahí como cuatro teléfonos móviles grabándolo. Increíble, ¿eh? ¡Increíble! Me está colando un anuncio, así como el que no quiere la cosa. Hashtag ad, ¿puede ser esto? Hashtag kichikichi ad, ahí la hora de las camisetas. Grande, grande. Mientras que él hace el espectáculo, ahí te van preparando tus porciones de arroz. Estas son las, a ver, regular, o sea, las grandes. Lo que me estoy preguntando es, ¿cómo sabe ya si dos o tres huevos? Porque le pone un cazo. O sea, que el tío tiene que ya tener, bueno, claro, ¿cuántas tortillas habrá hecho tu primo? Habrá hecho como 30.000 tortillas. Estoy viendo el espectáculo que le hace a cada uno de los comensales y el hombre debe de acabar más cansado, debe de acabar reventadísimo. ¡Guau! Mira cómo se ve. Mira de chão. 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 Increíble. Qué espectáculo te hace antes de sacarte el troncho de tortillón. Qué bueno con este caldito. Oye, la verdad que el show, el tío se lo curra muchísimo. Es como, es al final, vienes aquí a un espectáculo, ¿no? Entiendo ahora la viralidad del hecho, ¿no? Vienes aquí con amigos, estás aquí en la barra, el tío se lo curra un montón. No sé, de momento bonita experiencia. Sí, me está gustando mucho. Aparte me hacía ilusión también. Ahora, a probar el kichi kichi omuraisu. Nada, aquí lo tenemos mientras el show sigue. Vais a ver que no solo a la barra le hace el espectáculo. El tío sale, va a la mesa, que la mesa la compartes con gente y también hace el espectáculo. Te tira el tortillón al plato. Lo estoy viendo ahí. Hay un niño que está flipando, que es como mega fan. Me encanta. Está peor que yo incluso. La verdad es que hipnotiza mucho el cómo lo hace. La verdad es que es la bomba, es la bomba. A ver qué tal está este caldito. Es un concentrado de carne. Es la primera vez que pruebo un omurais de este calibre. Qué fuerte que está. Está súper fuerte. Hasta no tienes huevos a tomártelo solo. Fuerte, fuerte. Madre mía como grita. Ahora sí, voy a pillar un trocito con la tortilla, que la tortilla está espectacular. El arrocito y la salsa. Este sí que va a ser el bocado oficial aquí en este restaurante tan viral de Japón. Kichikichi Omurais. Menudo espectáculo. Qué bueno está el arroz. Y la tortilla tiene un puntazo espectacular. Vean la tortilla cómo se queda. Es prácticamente como un huevo revuelto. La tortilla está espectacular, eh. Espectacular. Queda todo el arrocito ahí dentro, calentito, como envuelto. Está como arropado, ¿no? Como una camita y le pones el colchón. No para de hacer aquí, no para de tirar tortillas al aire. En una de estas me va a caer aquí en el lado. Voy a meterle otro tiento, a ver qué tal está, porque es que es... Mirad. Lleva cebollita salteada también. Voy a apoyar el plato porque es que voy a chorrear entero. Muy rico. La verdad que la salsa, la salsa como que se la quitaría. La veo como una salsa mega, mega potente. Pero demasiado. Es una salsa súper fuerte. La salsa, no termino de entender la salsa muy bien, eh. El resto me encanta. Llevo un poquito de soy beans. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Que están espectaculares. El arroz es un espectáculo, eh. Está buenísimo. Me comería nueve kilos de arroz. Merece la pena pagarlo. Dos mil setecientos yenes, si no recuerdo mal. Era el precio del grande, el de tres huevos y mucho arroz. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Qué majo es, eh! Es un tío de diez. Aparte se presta a ello. Le encanta. Entiendo que también él sabe que... Que bueno que las redes sociales le han ayudado mucho, ¿no? Y vive al final de las redes sociales. Es muy majo. Increíble. Es un tío que te apetece irte de cañas con él. Sí, sí, te apetece. Dices, bueno, vámonos de fiesta un ratillo, ¿sabes? Y mirad ahí. La tortillita se queda como súper finita y luego se integra todo el huevo revuelto con el arroz. T. T. A. 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 M. M. O. O. Space. B. El primer. Youtube de Japón. Like and subscribe. Yzuma. Yzuma. Wow. Futs. Oh. Oh. Thank you. Oh. So lo que tienen que hacer vosotros. Suscribiros. Yeah, it's really good. Really good. 10 on 10, like. Thank you so much. Thank you. A. Thank you. Cuando estábamos aquí hablando, me ha dicho que esta salsa es especial. Es como una salsa de soy sauce and cream. ¡Ay, esta me gusta mucho más! ¡Oh! ¡Esta salsa es muy buena! ¡Esta salsa es muy buena! ¡Es muy buena! ¡Esta salsa es muy buena! ¡Esta me gusta mucho más! ¡Qué bueno! Intercambiamos pegatinas. ¡Qué bueno! Ahí está, Kichi Kichi Omurais poniendo la pegatina oficial de... ¡Oh! ¡Apreciate! ¡Oh, beautiful! Voy a llorar. ¡Arigato demais! Vengo aquí a comerme un Kichi Kichi Omurais y termino emocionado y a punto de llorar. Oye, qué honor, qué honor que el gran Kichi Kichi Omurais tenga la pegatina de No Live No Pizza en su restaurante como ha probado. Increíble. Y ahora sí, después de probar el Kichi Kichi Omurais, después de haber probado el producto, haber visto, haber vivido la experiencia, haber visto cómo trabaja y el trato hacia los clientes, porque él no sabía que yo era youtuber y ya sabéis que a veces, pues, si saben que eres youtuber, etc., pues hacen como un poco más el paripé o a lo mejor el espectáculo, como que lo exageran un poco más. No sabía nada hasta el final, que ha sido cuando me ha preguntado si me dedicaba a ello. Veo la fama merecida, veo la fama merecida. El Omurais está espectacular, está buenísimo y si venís, yo recomiendo que pilléis dos sabores. El vegetariano, porque la salsa que le ponen es de una soja cremosa, que está espectacular. De hecho, me ha gustado más que el de carne y luego he probado el de carne porque a lo mejor os mola más. Ambas dos tienen el mismo precio y yo pillaría la ración grande, porque la ración grande yo me la he comido y me he quedado tan a gusto, me he quedado muy bien. El arroz está muy rico, la tortilla está muy buena y sobre todo el espectáculo, el trato es algo a disfrutar y a vivir. Está muy bien, a lo mejor sí que puede resultar un poco pesado, un poco coñazo el hecho de que, pues, te toca reservar, te toca venir dos horas antes a hacer la reserva. Pero yo creo que si estáis paseando por Kioto, os da un poco igual. Entrad en el callejón a las 3, esperáis un cuartito de hora, 20 minutos, os pillan mesa y luego ya vais a hacer lo que queráis. Esa es mi recomendación y espero que os haya gustado la experiencia completa del Kichikichi Omurais. Seguramente habéis visto cosas que en otros vídeos no salen y espero que os haya molado mucho. Yo me lo he pasado muy bien, espero que hayáis disfrutado por lo menos la mitad que yo. Y nada, que nos vemos en el siguiente vídeo. Estoy muy feliz, muy contento de poderos traer todo este material aquí en Japón. La saga continúa. No te olvides de dejarte un like, una suscripción por todo lo que has visto y por todo lo que se viene para no perderte nada. Así que te mando besos y abrazos con sabor a Kichikichi Omurais. ¡Qué grande! Por cierto, la pegatina de Tano likes it en Kichikichi Omurais. Al lado de mi amigo, la ruta de la garnacha, Lalo Villar, que le mando besos y abrazos desde aquí. Lo quiero mucho. En breves nos vemos, primo, porque estaré en México. Así que si te apetece también ver el contenido de México, cuando vuelva de Japón, me voy a México. ¡Qué bonito! ¡Ay! ¡Qué feliz!